una noticia muy importante que nos trae don Cristian Medina a esta hora en sigue la W. Señor conductor de vehículo particular, señor conductor de moto, señor conductor. Téngase, si está sentado, siéntese. Y si no, prepárese, porque ha llegado el sopapo del nuevo incremento de la gasolina. Anuncio hecho por quién, Cristian? Juan Pablo, el anuncio lo hizo la misma ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, desde Villavicencio, expresó que el galón de gasolina para este mes subirá 600 pesos en todo el país, mientras que para el ACPM no habrá incrementos. La ministra Vélez asimismo manifestó que espera que el anuncio quede oficializado en las próximas horas cuando se conozcan las resoluciones. Con el incremento desde su cartera y el Ministerio de Hacienda se debe recordar, Juan Pablo, que este es el segundo incremento en línea que se genera de este valor para la gasolina. Y nuevamente, pues, se reiteró que esto tiene que ver con el intento de pagar lo que se dé del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Esta es la W12 del medio de 10 minutos. No, 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 no se me quiten los audífonos. Recuérdeme la cifra, por favor. ¿Cuánto sube? 600 pesos, Juan Pablo. Paola, usted me puede decir esto cuánto más o menos significa que va a quedar el galón. Juan Pablo, se lo tengo, mire. Ajá, bueno. Aunque aún no ha salido la resolución, lo que pues ya hemos comenzado a calcular, por ejemplo, para la ciudad de Bogotá es que quedarían 12.773 pesos, Medellín 12.711 pesos, Cali 12.811 pesos, Barranquilla 12.447 pesos. Barranquilla 12. ¡Gracias!